No, no, tía, ya se acabó la exposición acá en Puerta del Norte. Mijo, pues sí, ya se acabó, pero no se preocupe, que ya vamos para Unicentro, vamos a estar allá en Unicentro del 1 al 7 de junio. Claro, mi amor, porque es que gracias a la expo nuestra nueva a Medellín, vamos a visitar muchos centros comerciales de la ciudad. Y entonces van a seguir dando camiseta, tomando fotos y todos los regalos y sorpresas. Claro, mi amor, no se me desanime y digale a su mamá y a sus amiguitos que para que estén pendientes de la información y nos visiten en todos los centros comerciales. Ya, vámonos ya, vámonos ya, vamos a Unicentro. Vámonos, que pronto no nos toca camiseta.